¿Qué es la imagen que nos gustaría hacer? A ver, por ejemplo el del mar, podemos pintar un mar o podemos hacer, a ver qué nos gustaría. O quiero hacer un gris, no puedo echar negro y luego blanco. Tengo que echar blanco y una gotita, porque si no todo lo que tenemos que tirar es al revés. Porque igual una gotita de negro chiquitina te da salir un gris precioso, pero para oscurecer. En un negro es horroroso. Mezclas una pintura normal con crema y te da mucho más tiempo a rectificar, a hacer formas. Ya no solo es pintar, es como una plastilina. Y cuando se seca tiene una textura preciosa. Va a ser distinto, ¿lo ves? ¡Qué guay! Se seca enseguida, pero te da tiempo a rectificar. Esto es para fondos y luego os enseñaré, no para fondos, sino para trabajar con ello. Que sepas, bueno, no mucho, porque estamos aprendiendo ahora un poquito. ¿Ves? Esto sí que se mezcla un poquito de aquí y un poquito de aquí. Siempre tres colores, ¿vale? Y empezamos. ¿Veis qué textura sale? ¿Veis cómo vamos a pintar un cielo que va a quedar precioso? ¿Y eso es por la crema o por el agua de esto? Esto es por la esponja y por, aunque no tuviera crema, ahora no notaría. Por esta rumeta. Vale. Ya has quitado todo el agua. Vale. ¿Ves? Mira, que hecho ha hecho roto, anda así, chan, chan. ¿Veis qué gracioso? Yo lo pongo así y empiezo a girar un poquito. Esto era lo del vidrio. Mira qué bonito nos queda un sol que se os va a lo caso. Ripante. No froto. A vos. ¿Veis cómo quedan como burbujitas? ¿Lo veis? Pues así. Esto es la arena. Ya. Mural, y quiero que dure más. Le he hecho un poquito de cola blanca y ya está. Vale. Eso es un truco que se tiene. ¿Vale? Vamos a hacer una tormenta de invierno aquí, poco a poco. ¿Vale? Más o menos hasta esa parte del sol. Pero esto como queda tan... Pues esto es porque va a llover. Y está un poco... ¿Veis? Qué finito queda el dibujo. Si os acercáis mucho, tenéis que hacerlo así, sin miedo. Muy bien. No hay más. ¿Así? Fenomenal. Fenomenal. Si no al principio os cuesta un poquito, os ponéis dos trocitos de cero. Fijaros qué bonito. ¡Hala! Le he hecho cuadrada. Y ahora imagínate que digo, me quiero meter esta cola, esta cola, pues cojo otro y digo, lo quiero hacer amarillo. Esta colica. Mira. A ver, lo sueltas y esto es como muy gordito, ¿ves? Haces así. A ver, arriba y lo dejas caer, como que digo, aplamo, aplamo, muy bien, levanta, sí, 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 levantalo. ¿Ves? Lo dejas caer con fuerza, eso es, y lo levantas. Y mira qué rayo, ahora sí te ha salido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay tanto difumino, porque está solo. Simplemente esto recortar con la mano. Ahora ya está, mira, no lo he hecho nunca esto. Yo esto sí, yo esto sí. Pues ves que marco. Y fíjate, nosotros con lo magnéticos que somos y el pincel no está... y este está todo decidido y como queda mejor. Es que lo hago así para que quede de finchón, yo lo abro, lo abro mal. ¿Ves? Simplemente humo. Y encima del humo... Ponemos la fileta. ¿Ves? ¿Le vas a dar? ¿Ves para rodearla? Sí, vamos a resaltar. Ahora vamos a hacer el fondo del... Del faro. Del faro. O por ejemplo, una niebla blanca. Este es destarcido. ¿Y por qué? Porque ves, queda enredando y queda... la pintura queda hueca. Vale. Muy fina y no se pasa por debajo. Seguima제. ¡Vamos PC3! ¡Vamos PC3! ¡Vamosой PC3! Gracias por ver el video.